Un saludo a mi gente de Guayaquil, Ecuador You're watching Contreras TV DJ Z-Po DJ Z-Po Saludos para todos en Guayaquil En el mundo y para todos lados donde saben que Existen personas que quieren sacar adelante la música Y siempre se ha mantenido adelante No sé si lo dije bien Yo creo que lo hiciste muy bien Muchísimas gracias Saludos Eko, aquí estamos La presencia de DJ Z-Po Incorporándose nuevamente A la gente de la producción de Contreras y Super Karma Ahora es Contreras, Super Karma, DJ Z-Po El nuevo álbum Mucha gente está preparando lo suyo Nosotros estamos igualmente Continuamos con las mismas ideas, las mismas proyecciones Y superándolas cada día más Tenemos la presencia de mi brother El DJ Pionero de Latin Palace Saludos para la gente Saludos a mi gente de Guayaquil, Ecuador Y primero que todo quiero felicitar a toda la gente de Guayaquil Que está haciendo, representando el género urbano Y lo están haciendo muy bien Les felicito Y un saludo acá desde Harlem, New York City Y estamos aquí reunidos con Super Karma, Contreras, DJ Z-Po Estamos haciendo las nuevas producciones Para el nuevo álbum de Contreras Y seguimos trabajando Y quería mencionar también Que estamos haciendo un remix De la canción La Vía a Guardia Manifestación En la cual participaron Viuda Negra, Cuco Yoma Cris, Black Melody Un saludo a ellos Guayaco Men Sabiduría Don Manny Moreno Un saludo a ellos también Y busquen esos remakes, manifestación Incluyendo a Contreras Y un saludo también especial A nuestro pana Renzo Representando Guayaquil también En Manta, Ecuador Pronto desearemos ir visitarlos por allá Una vez más para representar Nuestros géneros urbanos Hip Hop Music En conjunto con Rock Music Esto es música Es lo que hacemos Quiero aprovechar para saludar a todos Como dice DJ Z-Po Pero también aprovechar para Adentrarnos más en el tema De lo que estábamos conversando antes Del tema manifestación ¿Qué más que DJ Z-Po Para que nos explique exactamente Cuál fue el motivo de eso Con qué intenciones se lo hizo? Y hacerles llegar a la gente La del conocimiento que De lo que se había planeado Para ese tiempo La proyección que se quería dar al Hip Hop Y después de tanto tiempo Ahora es cuando se brinda la oportunidad de hacerlo Explícale al público De dónde nació la idea de manifestación Con qué intenciones se lo hizo Y ahora que vamos a completarlo Aclaro una cosa Estamos ya completando el álbum nuevo Con Z-Po El remix de manifestación Incluye la línea mía La astrofa mía Que fue escrita en el 2000 Cuando trabajábamos En lo que íbamos a preparar Y lo habíamos venido haciendo hasta ahora Renzo también participa Renzo Café Un abrazo hermano El propósito de manifestación Y que ahora es uno de los temas principales Del show Y que ahora es uno de los temas principales Por favor Yo seré representado del programa Y básicamente La idea de manifestación Yo la presenté para tratar de Acoplar un cipher Lo que le dicen acá en Nueva York Cipher session Que significa que nosotros nos reunimos en grupo Para poder presentar Rimas Rimas Y eso básicamente La idea era De presentar un cipher session En español Y ahí fue que se me vino la idea Y cuando fui a Ecuador En el 99 Fue que más Vi a las personas Indicadas Las personas correctas Para ese tema Que fue Guayacomén Y Vida Negra Y ahora Contreras y Renzo Y está saliendo bacán Estoy muy ansioso Para que ustedes lo escuchen No sé pronto Volviendo acá Con Nuestros coproductores Porque los cuatro estamos produciendo Tenemos un par de temas más Que vamos a hacer Henry Jaime Cristian García De los mejores productores que hay Que conozco Y no es porque son mis panas Sino que Trabajando se conoce el talento Ocurre Que ya para diciembre Se está haciendo el movimiento South Talk Exactamente El movimiento South Talk Está Alborotando Ahora mismo Guayaquil Y la gente se está levantando Y nos encanta Nos encanta Entonces South is 2 Para arriba Aparte de South Talk Los planes que Que existen Como grupo Como banda Aparte de lo que ya tenemos Para donde quieren proyectarlo Ya la gente creo que quisiera saberlo Así que ¿Quién Quiere tomar la palabra? Cristian Bueno primero que nada Un saludo a todo ese personal En Ecuador Siempre es chévere Comunicarse con ustedes Y recibir todo ese feeling Vacán desde allá Este Con Super Karma Bueno primero con Super Karma Estamos grabando nueva música Este Nuevas canciones Esperamos terminarlas pronto Y por ahí van a salir un par de videos Con Super Karma Y el proyecto con Contreras Este También estamos en lo mismo Hemos venido trabajando Tal vez por eso Hemos estado un poquito atrasados Bueno no realmente atrasados Pero No lo hemos terminado tan rápido Porque estamos trabajando simultáneamente En diferentes proyectos Este Y eso estamos Lo proyectamos Estamos armando Diferentes tipos de shows Tenemos el show de Super Karma También tenemos el show de Super Karma y Contreras Y también tenemos el show de Contreras Solo Donde también a veces aparecemos nosotros apoyándolo En Contreras TV Pueden ver algunos de los videos Y seguiremos publicando más Este Lo chévere es que estamos trabajando Y que se ve un movimiento grande en Ecuador Por el arte y el talento ecuatoriano Original E inédito Y eso siempre ha sido Bueno siempre fue nuestra meta Impulsarla Desde los 90 Desde la época del Garzú Centro Y parece que está cogiendo fuerza Que sigue mejor Que está más chévere Y esperamos apoyarlos Desde acá Con lo que podamos Y también representándolos Somos artistas Que empezamos en Ecuador Y mantenemos nuestras raíces Y nuestro feeling Podemos estar en cualquier parte del mundo Tal vez adquirimos Influencias por donde estemos Pero Nuestras raíces musicales Son siempre de Ecuador Somos artistas ecuatorianos Yo creo que lo que dijo Cristian Está Más que concreto And the money Estamos trabajando Estamos muy Con mucho feeling Muy exitoso Muy happy De lo que va a salir este año Así que estén pendientes De lo que va a salir Con Super Karma Super Karma y Contreras Contreras DJ Zipo Y va a ser algo buenísimo ¿Ok? Aquí se lo pongo Aquí se lo pongo Alpana Lo que sí quisiera Es No se olviden Se ha venido promocionando Eso Se les ha venido avisando Y no es que Nos estamos quedando Como podrían decirlo cualquiera Lo que ocurre aquí Es que Es la oportunidad Que hemos estado esperando Y es la oportunidad Que no podemos perder No queremos hacerle Ni presentarles nada a medias Más bien completar la misión Completar los proyectos que tenemos Y completarlos bien Que ustedes digan Esos son ecuatorianos Esos son nuestros panas La gente que nos conoce personalmente O esos están levantando la bandera Ellos Son Quienes son Como lo quieran tomar Pero queremos que aprecien Lo que Va a dar como resultado Lo que va a ser el resultado Perdón De las proyecciones Y de las producciones Y del proyecto que tenemos Henry Nosotros conocemos mucho De tu trayectoria Muchas personas Conocen de lo que es El ambiente rockero allá Tú eres compositor también Tú eres Arreglista Todos Todos aquí hacemos música Aparte de escribir Y somos Somos originales Y componemos nuestras propias líricas Decir O preguntarte ¿Qué consejo le darías a la gente? ¿Qué consejo le darías a los muchachos Que recién están empezando Y todo eso? Sería caer en lo redundante Porque siempre se hace esa pregunta A las personas que ya están dentro Del ambiente musical Y necesitan un consejo Que muchas veces no lo aceptan ¿Qué consejo le enviarías tú? Que aunque el momento se ponga Un chance difícil Que tú creas que no puedes Dar una producción Que no puedes Hacerte ver Dar tu visión Que no puedes crear Que perseveres Y sigas Sigas Que hay música dentro de ti Y que Es muy importante Que Cuando creas algo No te tiras El perfeccionalismo ¿Me entiendes? A veces Hacemos eso Que Queremos perfeccionar El profesional Y no lo lanzamos Ya es como Es como que Se te tragas la idea Tienes que dejar la idea ir Y que Tener fe En que Lo que sale de ti Es un canal De Dios O de cualquier Fuerza que tú Creas Directamente Hacia Hacia la tierra ¿Me entiendes? O sea Dejar fluir Y ensayar Tocar tu guitarra Cantar Y hacer algo bueno No estar criticando A los demás ¿Me entiendes? Eso ya Eso te retrasa a ti Y retrasa a todo el mundo Así que Pilas Aquí estamos por hacer música Aquí estamos por hacer muchas notas Mucha creatividad En lo que es El cine En lo que es lo que sea Así que Pónganse pilas Eso es bueno Ahí está en lo que es lo que sea Pónganse pilas Y Gracias.